El papá de la colombiana se ha robado todas las miradas en Instagram, Karol G foto, Isaac Brecken, Getty Images, Karol G se ha ido de vacaciones a la playa y en entre disfrutar del sol, la arena y el mar, también está divertirse a costa de su papá. La joven cantante colombiana compartió un vídeo en sus Insta Stories que ha generado sensación, el material fue tomado por el Instagram de El Gordo y La Flaca y este ya es sensación, en el vídeo se puede ver al papá de Karol G bailando de manera sensual, con una diminuta tanguita de baño. El vídeo se puede ver como el progenitor de la cantante se mueve al ritmo de la música y sin ninguna pena sacude sus curvas con una diminuta prenda, que en los últimos días ha sido sensación en las redes sociales, ya que infinidad de estrellas del espectáculo se han posado en pequeñísimos trajes de baño. La colombiana, por otra parte, también fue sensación hace algunas semanas cuando compartió una fotografía en la que se le puede ver con una camiseta blanca y cero ropa interior. Cabe mencionar que el último éxito musical de la intérprete es el tema «Culpables» que ya goza de más de 359.254.618 de reproducciones en YouTube. ¡Suscríbete!